Y posiblemente a nosotros se va a demorar un poco más de tiempo en llegar esta vacuna. No sabemos los procesos de negociación que se den al respecto. Sin embargo, creo que lo primero es que tenemos que seguir dependiendo de las medidas de salud pública, distanciamiento social, uso del tapabocas creo que es lo fundamental. Mientras se aclara ese panorama de acceso a la vacuna, creo que los primeros posiblemente que van a acceder van a ser los países que invirtieron o a los que son de alguna manera importantes en la inversión en el desarrollo de esta vacuna, posiblemente Estados Unidos, países como Alemania y algunos otros países europeos. O sea, 50 millones de vacunas posiblemente ya tienen dueños. El resto, los 1.300 millones, será un proceso de negociación que hoy no sabemos en qué regiones del mundo van a estar distribuidos. Sin embargo, lo que abre la expectativa es que este es un anuncio que permite ser optimistas frente a otras vacunas que están utilizando una tecnología similar, como por ejemplo la de Moderna, la compañía Moderna utiliza esta misma tecnología, u otras que ya han anunciado también unos avances importantes. Entonces creo que el optimismo, insisto, debe ser moderado, pero es una expectativa importante para el próximo año. Yo diría que a mediados del próximo año podemos tener ya, por lo menos en Colombia, acceso para parte de la población de mayor riesgo, acceso a una de esas vacunas.